Bienvenidos a mi video de Free Fire Voy a jugar mi primera partida de Free Fire Bueno, aquí voy jugando Voy a jugar solo Porque apenas vengo estelando el juego Bueno, ahí le vamos iniciando Bueno, aquí estamos, todavía no hemos comenzado la partida Estamos, porque miren los minutos Solo aquí es el entrenamiento Estamos en una partida normal Solo que aquí es la primera cosa que tenemos que hacer Miren, me voy a quedar un rato aquí Parado Solo, miren como le hacen esos cosas de estos Estos son los esquinas que me gustan, como le hacen Bueno, ahorita sí vamos iniciando la partida Yendo el coche del cofre Bueno, no sé cómo se puede llamar, pero lo ando Yo vengo actualizando este juego Que viene que estaba en Houston o no jugaba Voy a caer dónde está mi cofre Vamos a ver si es recto, recto, recto Sí, es recto Derechito está Todavía no he llegado Oh, ahora Ahora voy a soltar En otra cuenta Ya he recargado diamantes Solo con esta no Porque la tarjeta La puse en otra cuenta En otro teléfono Que tengo Free Fire Uy, aquí sí que van cayendo un montón Uy, tres van cayendo Cuatro conmigo Van cayendo Uy, es un solo ¿Qué? Oh, son cuatro Son cuatro Son cuatro Aquí sí que me van a reventar No me acordaba que tenía el cofre Vamos a ver, lo vamos a abrir Que a ver que los da Oh, los da de estas armas Esta que la tengo a doble velocidad de disparo Esta no la tengo a velocidad de disparo Uy, ahí vine Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Qué? ¿Qué? ¿Andaba en la rada? Oh, sí Andaba a doble velocidad de disparo Por eso me mató Ahora vamos a iniciar otra partida No más Te lo voy a cortar el video Ajá Ahí viene Gracias.